Mucho gusto, don Guillermo. ¿Qué tal te parece nuestra comida en este ambiente? Mira, la primera vez que vine tuve una muy buena experiencia. Comimos igual así, nos prepararon una parrilladita, distinta, pero muy rica. Esta es la segunda vez y ya con la ensalada que nos has preparado, que también es especial, está muy deliciosa y mira eso, que solo con verlo ya uno sabe que está rico. O sea, está bien. Para que vuelva más rápido, no pronto. Este es el lugar ideal, yo siempre digo, la carretera entre, cuando van a Machala, Granajal y Machala, tienen que hacer una parada aquí en Santana porque la comida es deliciosa, la presión es espectacular. Ya saben, gente, los esperamos aquí en el Tres Capetres a disfrutar de los mejores, marisco, coches de carne, y no se olviden, el plato de la casa. Pero lo voy a dejar como sustento. Tienen que venir al Tres Capetres. Bueno, mi amigo Fernando, miren esta maravilla. ¡Qué rico! Bueno, en un bar, me despido y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!